DJ Peligro Ella me borró del Facebook, dijo que no me amaba Pero al día siguiente, publicó que me extrañaba ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Si tú me quieres, ¿por qué lo niegas? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Pero conmigo, ahí no se juega Por el Facebook me enteré que se había terminado Nuestra relación y lo había publicado Todos le dieron like y me habían etiquetado Pero sé que tú aún me extrañas demasiado Extraña que te bese, extraña que te abrace Mis rosas, poemas, gestos y detalles Todos los momentos que vivimos tú y yo Cenizas son y el viento se lo llevo Dímelo en la cara si ya te olvidaste De todas las promesas que tú me juraste Pues yo no te creo y en la cara se te nota Que tú me extrañas, no te hagas la loca Ella me borró del Facebook, dijo que no me amaba Pero al día siguiente, publicó que me extrañaba Donde hubo fuego, cenizas quedan Si tú me quieres, ¿por qué lo niegas? Donde hubo fuego, cenizas quedan Pero conmigo, ahí no se juega Ya, 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 ya no juegues conmigo y dime la verdad Si tú aún me quieres o me tratas de olvidar Me borras de tu fe y me blogueas en WhatsApp Haces el intento y no me puedes olvidar No me puedes olvidar y eso se te nota Si tú no estás aquí, mi corazón explota Es que ambos nos queremos y nos extrañamos Empecemos otra vez Quiero estar a tu lado, recuerdo esa noche Cuando me juraste que estaremos juntos Pase lo que pase, ahora te alejas por un malentendido Y ya no me tienes ni siquiera como amigo A pesar de todo, yo sé que tú no me puedes olvidar Ella me borró del Facebook, dijo que no me amaba Pero al día siguiente, publicó que me extrañaba Ella me borró del Facebook, dijo que no me amaba Pero al día siguiente, publicó que me extrañaba Donde hubo fuego, cenizas queda Si tú me quieres, ¿por qué lo niegas? Donde hubo fuego, cenizas queda Pero conmigo, ahí no se juega Yo soy Lian L-I-A-M Junto a DJ Peligro Ella me borró, me borró Y después se arrepintió Por eso si amas No te dejes llevar por el orgullo No te dejes llevar por el orgullo No te dejes llevar por el orgullo Yo soy Liana No te dejes quehard Lo adiós No te dejes llevar por el orgullo